Secreto, ay, vuelvo y te lo digo, que el fuerte, fuerte, ya tú sabes, con nosotros, no. DJ Sammy, DJ Sammy, música buena, pa' gente buena, ja, ja, croma, lolo, jay, sigue apotando a mí, J.P.I. Nosotros somos humildad récord, Ja, 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 Eduardo, Mazané, John Eddy, I.P.I. Zumba. 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 Uuuuuh. Uuuuuh. Hoy amanecí contento. Hey. Amanecí contento. Hoy yo me voy de rumba, me voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba, amanecí con tensión Hoy yo me voy de rumba, voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Y yo voy a beber, hasta que me saquen Que no venga nadie a dañarme el momento Me siento bien, amanecí contento Ya no hay tanto, no hay dolor, no hay sufrimiento Si fue lo amigo falso, que jevi me siento Estoy feliz, que jevi se siente Amar tu vida, no pienses tanto en la muerte Date un consejo y despega tu mente Y busca un buen ambiente con gente diferente Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba, amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy yo me voy de rumba Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Y yo voy a beber Hasta que me saquen mano Y yo voy a beber Hasta que me saquen mano No le pare a la envidia ni la maldad Si tú progresas siempre de ti van a hablar Tira pa'lante y no le pare a nada Y no deje que en tu vida nadie vaya a mandar Estoy feliz Que jevi se siente Amar tu vida, no pienses tanto en la muerte Date un consejo y despega tu mente Y busca un buen ambiente con gente diferente Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba, amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy voy a gozar mi vida Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba, amanecí contento Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen mano Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen mano Secreto, secreto Secreto Ahí Vuelvo y te lo digo Que el fuerte, fuerte Ya tú sabes Con nosotros no DJ Sammy DJ Sammy Música buena Pa' gente buena Ja, ja, ja Croma Lolo J Sigue apotando a mí J.P.E Y nosotros somos humildad récord Eduardo Mazané Yo, Eddie Hay par Zumba 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 Zumba